Hola chicos, ¿cómo están? ¿Saben? Este día tenemos una misión especial. Vamos a descubrir las sílabas que encontremos con la consonante que trabajamos esta semana. ¿Recuerdan qué consonante es? Es la consonante R y su sonido es R. Repitamos R. Bueno, ¿están listos para comenzar este juego? Necesitamos encontrar entonces sílabas y objetos que inicien con la sílaba que encontremos. ¿Están listos? Entonces comencemos. La primera que podamos encontrar es la R con la A que juntas dicen RA. ¿Cómo? Rato. ¡Excelente! Vamos por buen camino chicos, continuemos. Ahora encontramos la R con la E que juntas suenan RE. ¿Pero qué podemos decir con RE? ¡Relo! Podemos decir ¡relo! Muy bien chicos, vamos avanzando a la siguiente. Ahora encontramos la R con la I que juntas suenan RI. ¡Ri! ¿Saben alguna palabra con RI? Yo les voy a mostrar ahora una con RI. RI de rinoceronte. ¿Están listos para la siguiente? Muy bien mis amores, vamos avanzando. Ahora encontramos la R con la O que juntas dicen RO. Con RO podemos decir robot. Muy bien, con RO decimos robot. Ahora veamos otra sílaba más. Encontramos entonces la R con la U que juntas dicen RU. Con RU podemos decir rueda. ¡Excelente! Muy bien chicos, y así hemos completado las cinco sílabas. RA, RE, RI, RO y RU. ¡Buen trabajo chicos! Nos vemos en la siguiente clase. ¡Adiós!